¡Ay, los quintos! ¡Venga, Antonio! ¿Verdad, la que van a liar? Estos son todos unos pavos. Si no por mi marido. Esto se va a acabar aquí y no va a tener nada grabado. la vida para ganar la vida la vida la vida la vida la 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 vida la la ayer 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 al a a a a a a a por ciento como voy a fallar amaya lo cubre a ti en el barrio al hombre no es cruzvay que estoy grabando el barrio el barrio y la barra Yo empiezo a dar de ahí, buena. ¡Vamos, Antonio! ¡Adi, la voce, la voce, Adi! ¡Hostia, ahora! ¡Vamos, quinto! ¡Vamos, quinto! ¡Vamos, quinto! ¡Vamos, quinto, la voce! ¡Ahí está! ¡Antonio, que te vas a caer! ¡Eh! ¡Vamos, ahí! ¡Hostia, puta! ¡Sí! ¡No me toques! ¡No te toco! ¡Verte, que te tiene ocio! ¡Vamos! ¡Abrío! ¡Se ha tirado para arriba! ¡Se ha tirado para arriba! Bueno, para hacer un día bien, tío ¡Sí, tío! ¡Una buena lumbre! ¡Qué daño pasarle un poco más, eh! Sí, el año para arriba cuando salí, la vía ya casi lumbre ¡Ahí la, el pide! ¡Amos, quinto! ¡Amos, a la voz de Cone, no! ¡Qué puta, esto va ardiendo ya, eh! ¡Quinto, de la venta! ¡Qué canso, Tomás! ¡Ahí lo quinto, puto! ¡Amos, a abrigo! ¡Qué puta, abrigo! ¡Qué no acabas puesto el suelo! ¡Apreta la cara, eh! ¡Apreta la cara! ¡Sí, tío, tío, tío! ¡Sí, tío, tío! ¡Sí, tío, tío! ¡Sí, tío, tío, tío! ¡Sí, tío, tío! ¡Sí, tío, tío! ¡Oh, vea, aquí la gente no deja de pasar! ¡Dios mío, qué calor! ¡Hostia puta! ¡Uh! ¡Chico, cojones! ¡Vamos, a ver, por favor, por aquí! ¡Vamos, a ver, por favor! ¡Vamos, a ver, por favor! ¡Vamos, que me quedo quieta! ¡Vamos, que me quedo quieta! ¡Vamos, que me quedo quieta! la verdad el número de los que no con un número de porcentajes el partido no lo daba por qué cuando quinta a la hora a la hora de la punta de la mano no por qué a la punta no la verdad la verdad no Toma no sal Díos, ¡qué tal-o ! Nooo ¡Eeeey! Vamos ahora ahí Diós mío ¡El puto chico da mi vida! ¡No me sacó la mierda al mojón! ¡No me sacó la mentira de la puta! ¡Bogones! ¡Tá, tú qué tal-o! ¡Me va por él! ¡Me puso la mano! adiós y adiós un parque el hombro y el colegio y el parque por ciento al margen de la punta del orden en lo que no la mano de la motina la motina de la venta de la venta de la venta de la venta vamos a decir quinto nos estamos abrazando vamos a decir quinto 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 venga se puede ir sola hombre dios mio que calor comparte Tamara a la cámara Adri saluda a la cámara hay el quinto bueno Adri y hay historio hay los bosquitos buenos ponelos ahí la lumbre y los quintos eeeeh ay que calor yo me voy a largar para casa a duchar si a duchar pero a vestirme bien aunque con el calor que tengo aquí uff Antonio Antonio ostia puta Antonio tío mira como me ha puesto una carpeta eso no se quita eso no se quita eso no se quita